A continuación, hará uso de la palabra el doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez, quien es el abogado general de la Comisión Federal de Electricidad. Ábrale los micrófonos, por favor, al doctor. Adelante, le escuchamos con atención. Gracias, diputado presidente de la comisión actuante en esta videoconferencia. Mi participación va a versar sobre los fundamentos y sustentos constitucionales de la iniciativa presidencial que nos ocupa. Cuando en el derecho económico hablamos de libre concurrencia y libre competencia, básicamente queremos significar dos cosas. Primero, que no existan barreras u obstáculos que impidan el acceso a los mercados. Segundo, que los agentes económicos tengan equidad, igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades para convertir, para competir en los mercados. El mercado eléctrico resultante de la reforma energética del dos mil trece, de ninguna manera satisface estas condiciones de carácter sine qua non. Por un lado, propicia la discriminación y el desplazamiento de la Comisión Federal de Electricidad. Por otro lado, privilegia indebidamente a los competidores de la Comisión Federal de Electricidad. En efecto, como ya expusieron mis colegas directivos de esta gran empresa productiva del Estado, entre otras graves e inadmisibles irregularidades, tenemos, primero, a la CFE se le obliga a otorgar subsidios disfrazados a sus competidores. Segundo, a la CFE se le obliga a realizar subastas para comprar a sus competidores la energía destinada al suministro básico. Tercero, sus competidores llevan a cabo prácticas desleales de comercio nacional e internacional constitutivas de dumping, o sea, ventas al menos del costo. Cuarto, al momento del despacho de las energías generadas, los competidores sólo reportan los costos variables y no los costos totales. Es decir, hay una absoluta falta de transparencia y equidad económica. Quinto, como ya se dijo, se les impide obtener el beneficio de los certificados de energía limpia. Sexto, CFE ha sufrido una merma considerable en su cartera de clientes debido a la existencia de un sistema de autoabastecimiento que no es otra cosa más que fruto de maniobras constitutivas de un ilícito concreto denominado fraude a la ley, incorporación de socios de paja. Séptimo, sobre las finanzas de la CFE gravitan cargas económicas provenientes de contratos suscritos con productores independientes de energía cuya rentabilidad para el gobierno federal está en entredicho. Todo lo anterior pinta de cuerpo entero el hecho de que en el mercado eléctrico derivado de la reforma energética se ha inquistado un refinado esquema de prácticas monopólicas el cual sin lugar a dudas violenta, quebranta el principio de la libre concurrencia y la libre competencia previsto en el artículo 28 constitucional y en los diversos tratados y acuerdos comerciales suscritos por el Estado mexicano. Esta patología es visiblemente contraria al paradigma del Estado constitucional y democrático de derecho y por ello mismo tiene que ser suprimida de plano. En este sentido, podemos decir categóricamente que la iniciativa del presidente de la República es una propuesta claramente antimonopólica lo que se pretende a través suyo es contribuir al fortalecimiento de un mercado eléctrico libre de sesgos, libre de deformaciones un mercado eléctrico de piso parejo dotado de plena igualdad de condiciones y oportunidades de competencia entre la CFE y las empresas privadas En suma, lejos de inhibir, impedir o acuartar la competencia la iniciativa tiene un sólido pasamento constitucional Con ella, se está haciendo efectivo el principio constitucional de la libre concurrencia y la libre competencia Por ello mismo categóricamente afirmamos primero es falso de toda falsedad que si la iniciativa es aprobada ello conllevará el cierre del mercado eléctrico mayorista segundo es falso de toda falsedad que la aprobación de la iniciativa va a aparejar el surgimiento de un monopolio de Estado todo lo contrario y tercero asimismo es falso de toda falsedad que la aprobación de la iniciativa conllevará una suerte de expropiación indirecta los competidores de la CFE seguirán manteniendo incólumes los derechos propietarios de usar disfrutar y disponer de sus plantas de generación segundo hilo argumentativo del sustento constitucional de la iniciativa en estudio en la Cámara de Diputados la reforma energética hay que decirlo vigorosamente de ninguna manera significó la derogación la eliminación la supresión de los principios e instituciones inherentes al paradigma del Estado social y democrático de derecho previsto en el capítulo económico de nuestra Carta Mata de acuerdo con la importante corriente jurídica conocida como neoconstitucionalismo que proclama la fuerza imperativa de la ley fundamental estos principios a los que me estoy refiriendo están dotados de plena validez y son observantes obligatorias tales principios e instituciones inherentes al capítulo económico constitucional son los siguientes primero la rectoría del Estado según la cual al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional y por ello tiene atribuciones plenas para planear conducir y orientar las actividades productivas y llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general artículo veinticinco constitucional segundo principio economía mixta artículo veinticinco constitucional tercer principio la exclusividad del Estado en el desarrollo del área estratégica de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional artículos veintisiete y veintiocho constitucionales cuarto principio la exclusividad del Estado en el desarrollo del área estratégica del servicio público de transmisión artículos veintisiete y veintiocho constitucionales quinto principio la exclusividad del Estado en el desarrollo del área estratégica del servicio público de distribución de energía eléctrica artículos veintisiete veintiocho constitucionales sexto principio la preeminencia del interés general sobre los intereses de carácter particular artículo veintisiete constitucional séptimo principio la preservación de la seguridad energética y la seguridad nacional como componentes estratégicos de la soberanía nacional artículos treinta y nueve ochenta y nueve fracción sexta y setenta y cuatro fracción veintinueve inciso m de la constitución conjugando armónicamente estos principios vertebrales del capítulo económico constitucional estamos en posibilidad de hacer las siguientes afirmaciones puntuales primera la vega maestra de la iniciativa presidencial ciertamente como ya se dijo es el cambio en el sistema de despacho de las energías para otorgar un trato preferente a la generación proveniente de las plantas de la CFE esto está plenamente justificado en virtud de que obedece a la imperiosa necesidad de garantizar la confiabilidad continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional cuya responsabilidad en términos de control y operación directa corre a cargo del estado mexicano por conducto del organismo público descentralizado se nace segundo el adecuado funcionamiento del sistema eléctrico nacional depende el suministro de la electricidad a todo el país fundamentalmente a los consumidores básicos quienes son titulares del derecho humano al acceso al consumo vital del energético así pues la confiabilidad continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional contemplado en el capítulo económico constitucional es la piedra de toque del crecimiento económico la seguridad energética y la seguridad nacional este desiderato señores diputados señoras diputadas no puede ser alcanzado si no se cuenta con el concurso de comisión federal de electricidad y sus capacidades de generación CFE es el respaldo único la garantía objetiva la garantía dura e inconmovible del adecuado funcionamiento de este componente estratégico de la seguridad nacional que es el sistema eléctrico nacional la confiabilidad la calidad la operación continua del sistema eléctrico nacional el fortalecimiento de la seguridad energética la preservación de la seguridad nacional sin lugar a dudas son principios constitucionales principios axiológicamente superiores y están por encima incluso del espacio de la libre concurrencia y la libre competencia por consiguiente esta segunda línea argumentativa anclada a las instituciones del capítulo económico y al paradigma del estado social y democrático de derecho que no fue defenestrado por la reforma energética nos garantiza a plenitud que estamos en presencia de una iniciativa presidencial investida de plena legitimidad constitucional me quiero referir también en otro orden de cosas al hecho relevante de que la iniciativa de ninguna manera deviene retroactiva ni atenta contra derechos adquiridos los efectos de la reforma legislativa si así es aprobada por la soberanía parlamentaria van a operar hacia el futuro no sobre hechos acaecidos en el pasado y esto pone de relieve que bajo ninguna circunstancia la iniciativa tiene efectos retroactivos más bien el argumento que se ha puesto en los medios de una u otra forma tiene que ver con la idea de que a fin de garantizar la rentabilidad de las inversiones privadas en el sector el sistema jurídico mexicano no puede ser tocado ni siquiera con el consabido pétalo de una rosa este argumento es absolutamente improcedente su aceptación implicaría la petrificación del orden normativo la congelación del derecho su inmovilización y su consecuente cierre definitivo a los cambios sociales políticos o económicos que demanda la sociedad admitir ese argumento absolutamente falaz sería contrario al paradigma del estado constitucional y democrático de derecho que no rige porque quebrantaría las atribuciones constitucionales que tiene conferidas el poder legislativo para ajustar la normatividad a las cambiantes necesidades y prioridades de la sociedad que demanda la realidad por último señores diputados señoras diputadas me quiero referir a un tema que está en el espacio público como señalamiento adverso a la iniciativa se asevera que esta iniciativa atenta contra principios de certeza jurídica y debido proceso en las contrataciones públicas porque se permitiría dice el argumento en curso la modificación unilateral de los derechos de los particulares derivados de permisos de autoabastecimientos y derechos derivados de contratos de producción independiente de energía quebrantándose la certeza jurídica y el debido proceso tal acerto es falso de toda falsedad primero los permisos de autoabastecimiento y sus modificaciones ya se ha dicho no lo voy a repetir son fruto de un fraude a la ley a los socios fundadores se fueron sumando decenas de miles de socios de paja que no son otra cosa más que clientes inmersos en una relación comercial de venta de energía eléctrica y este fraude a la ley propició el surgimiento de un mercado eléctrico paralelo un mercado incluso opuesto al mercado eléctrico mayorista emanado de la reforma energética tales permisos son ilegales y dentro del paradigma del estado democrático y constitucional de derecho tienen que ser anulados y finalmente en este orden de consideraciones los suscrata los contratos suscritos con los productores independientes son proyectos de inversión financiada previstos en el presupuesto de egresos de la federación de acuerdo a la normatividad que les es aplicable desde el artículo setenta y cuatro fracción cuarta constitucional estos proyectos son rentables o son proyectos que resultan inconvenientes para las finanzas públicas dado que estos proyectos tienen márgenes de rentabilidad cuyo beneficio directo tangible y objetivo para el estado mexicano no esté evidenciado bajo el paradigma del estado constitucional y democrático de derecho tienen que ser revisados nada de esto contraviene ninguna certeza jurídica y tampoco atenta o ataca el debido proceso en las contrataciones públicas de mi parte es todo presidente muchas gracias gracias